No me importa lo que de mí se diga Me gusta su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba, otra no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Sigo vacilando de party todos los días Me caigo por la sierra Puyo por el día de la riego de la Me caigo por la sierra Puyo por el día de la riego de la No me importa lo que de mí se diga Me gusta su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba, otra no viera No me importa lo que de mí se diga No me importa lo que de mí se diga No me importa lo que de mí se diga No me importa lo que de mí se diga No me importa lo que de mí se diga No me importa lo que de mí se diga No me importa lo que de mí se diga No me importa lo que de mí se diga No me importa lo que de mí se diga Gracias por ver el video